Bajo el argumento de otorgar mayor certeza a los ciudadanos y reforzar la labor de la Contraloría, este lunes la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Leonesa autorizó el pago de 4.255.000 pesos al despacho de Lloyd, México, para realizar una auditoría externa a la Dirección de Obra Pública. Según explicó el tesorero del municipio, Roberto Pesquera Vargas, el monto corresponde a las auditorías practicadas de octubre de 2012 a abril de este año. Por cada mes auditado, Lloyd, México, cobrará 118 mil pesos. La auditoría da mayor certeza tanto a funcionarios como a ciudadanos del manejo correcto de sus recursos. Es una revisión que se suma a otras hechas por la Contraloría Municipal, la Auditoría Superior de Guanajuato y la Auditoría Superior de la Federación. Además de Obra Pública, anteriormente la tesorería también fue auditada por el mismo despacho, debido a que ambas dependencias son las que más recursos públicos manejan, explicó así el tesorero Roberto Pesquera. Y estas auditorías son para reforzar el trabajo que hace Contraloría, que hace el órgano superior, el órgano, la auditoría, entonces es una revisión extra que nos hacemos nosotros mismos. ¿Pero no se confía entonces en estos órganos de control? Claro que sí, esto es en abono, creo que tanto la ciudadanía como la administración entrante, nosotros que vamos saliendo, lo que más confianza la idea es que no esté revisado por una, por dos, sino por cuatro instancias y que todos tengan, en su caso, las mismas observaciones o las mismas opiniones respecto a cómo se contrató y cómo se manejaron los recursos. La contratación de esta auditoría externa y el pago de estos cuatro y fracción millones de pesos fue aprobada por los síndicos del Partido Verde, Eugenio Martínez y del PRI, Leonel Charnichar. En contra votaron el PRIista Alejandro Konhauser y el panista Alejandro Arena Barroso. Konhauser dio la siguiente razón de su voto. ¿Por qué no se nos ha hecho del conocimiento de en qué trató esta auditoría, de qué trataba? A lo mejor había aspectos específicos, como te mencioné, que a lo mejor no podía abarcar la Contraloría Municipal y entonces se hubiera estado de a favor, pero como ni siquiera los pongo, pues me parece un gasto ocioso y externo.